Konnichiwa, un saludo a todos, yo soy Reyn Hindle Doo, y el día de hoy estamos nuevamente en esta sección de... Perdón. Estamos nuevamente en esta sección de cosas, de consejos de vida que tenía muchas que subir. El día de hoy quiero dar unas palabras de reflexión para que para toda la gente que tiene mala suerte con eso de que le aparezca este pequeño ícono de aquí, o sea, dislike. Por lo regular hay mucha gente, y YouTube siente esa presión de que cuando suben un video tiene que ser perfeccionista, o sea, que no quieren que les llegue por lo menos aparecer una de estas cifras en uno de sus videos. Este video yo lo hago como un poco de reflexión para que ustedes aprendan un poco de la vida. En la vida hay cosas que incluso aunque tú quieras no te van a salir convenientes en tu respectivo momento porque estamos diciendo que tú te esfuerzas mucho haciendo un video, editándolo, subiéndolo, mirándolo, haciéndole la miniatura, y todo ese tipo de cosas. Pero hay gente que no lo va a apreciar y que no le va a dar igual, y que simplemente porque está haciendo algo que tú no puedes, que ellos no pueden, te van a estar criticando, o como pueden ver, dejando una pila de Disney sin sentido. Esto es un video de reflexión para que se den cuenta de algo. Tú te esfuerzas mucho en algo que te guste, sea un videojuego, un anime, o algo en particular, siempre va a aparecer un like o un dislike sin sentido alguno. La prueba de que se aparece un like o un dislike es simplemente envidia o celos de esta persona en particular. Por ejemplo, que a ti te gusta expresarte, que a ti te gusta hacer algo que alguien más no quiera, que no haga, eso es porque tú eres abierto y sincero y honesto con lo que a ti te gusta. Es mejor ser honesto con lo que a ti te gusta, a no ser honesto y mentirte a ti mismo con algo que no te guste. Por ejemplo, si te gustan los videojuegos, sube videojuegos, graba videos de ti jugando algún juego, cualquier cosa, no importa si es una calidad pésima, sea como yo que esté grabando videos con celular, y a veces lo grabo con cosas desde dispositivos, pero no tengan miedo de grabar algo en un tipo de método. O sea, incluso si el video es corto de unos 5 minutos o 7, al menos sean honestos consigo mismos. El esfuerzo que ustedes han hecho nadie se los va a quitar. Se los va a quitar, por ejemplo, que el día amanezcan y que amanezcan con una pila de dislikes, obviamente porque le van a tener envidia a la cosa que ustedes hayan subido. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de uno de los videos míos que yo subí, en teoría hace más o menos un par de meses, meses, para ser preciso, cuando inicie el año. Ese es el video que voy a tomar de referencia. Inicio, ya que es un video que yo subí más o menos cuando inicie este 2000. Miltre, cuando inicie este 2016. Que el video está justo por aquí. Déjenme mostrarles. El video es... Para ser preciso es... Precisamente este. Que miren, tiene ya mil... Mil cint... Tiene mil cinta views. Y tiene cuatro dislikes y veintitrés dislikes. Y sesenta y seis comentarios. El motivo principal porque la gente le da dislikes es porque literalmente o no les gusta o simplemente le da un poco de envidia a lo que suba alguien más. Si a ustedes les gusta algo y les apasiona cualquier cosa, o sea, jugar un videojuego, grabarse a sí mismo, subir un videojuego a sus canales, no se frenen o se corten porque alguien más les cosa, les critique o simplemente no les guste lo que hagan. Porque si ustedes hacen eso basándose en que alguien más le va a criticar o que le va a dar un dislike en uno de sus videos, se van a cortar el rollo bastante. Porque a cualquiera le creería que suben un video y les diga a una cantidad, por ejemplo, quinientos likes o mil likes y un montonazo de reproducciones el día en que lo suben. Bien, pero no dejen que por una pequeña cosa que hagan, se les pegue el humo de que no van a ponerle a expresarse o hacer lo que ustedes quieren. Porque al final de cuentas, quienes se van a ver afectados serán ustedes y no la gente. Gente, porque ustedes van a pensar de que, ah no, que yo tengo miedo de que alguien más suba, me va a criticar por lo que yo suba. No dejen que eso les solte, diviértanse, suban los videos por diversión y no dejen que la presión les invada. Lo que ustedes subieron es falta de que quieren expresarse al mundo de la forma como les guste, sea a través de videojuegos, sea a través de cualquier cosa. No dejen que esto les corte, así que, bueno, no, esto ha sido todo por el día de hoy. Este es el consejo de vida, sean honestos consigo mismos, no dejen que la voluntad de alguien más les afecte. Porque si lo hacen, obviamente se sentirán mal del esfuerzo que han hecho. Bueno gente, yo me voy despidiendo, espero que les haya gustado este consejo de vida, porque es una palabra de automotivación para toda la gente que tenga problemas. No se dejen perseverar y sigan adelante. Yo he sido praying in the doodly y nos quiero, los quiero mucho, me despido, adiós.